Hola, buenas tardes. Les saluda Jonathan Guzmán. Soy de Inglés Corporativo, también conocido como Certificaciones Internacionales. Es un placer estar aquí con ustedes. Se les invitó a esta pequeña reunión para mostrarles un poquito de cómo funciona la plataforma donde estaremos trabajando las certificaciones, de las cuales son de Google, Meta y Microsoft. Queremos darle un pequeño, una pequeña guía, un poco de seguimiento y mostrarles cómo funciona, al igual de mostrarles para que creen su cuenta y poderles dar acceso. Vamos a abrir el espacio de preguntas al final de esta videoconferencia. De momento vamos a conocer un poquito. Si gusta pueden anotarlas para que al final compartamos las dudas que se presenten a lo largo de esta videoconferencia. Lo primero que nada, este día de mañana, se les va a mandar toda la información de inicio de clases alrededor de las 3 de la tarde en adelante. Van a recibir la información que están viendo en pantalla. Esta misma información ustedes van a recibir tanto por correo electrónico como por WhatsApp. Aquí dice, buen día, Jonathan Guzmán. Es un honor extenderle nuestros mejores deseos. Y aquí abajo, el espacio, la certificación en la cual se están inscribiendo y el enlace directo de la certificación. Ya vamos a explicar brevemente en qué consiste cada enlace, el primero como el segundo. Y luego tenemos el chatbot, el tutor, la inteligencia artificial que les vamos a proporcionar para que ustedes se puedan apoyar directamente en ella. Antes que nada, les quiero mostrar, acompañar a crear la cuenta en la plataforma. Dado que es muy importante que ustedes la creen. Dado que por ese medio se les estará dando el acceso. Si ustedes no crean la cuenta, van a poder ver los cursos. Sin embargo, no podrán ver ningún diploma del curso que hayan finalizado. Esta videoconferencia se les será compartida también por correo por WhatsApp el día de mañana para que si tienen dudas o consultas, la puedan visualizar. La videoconferencia no va a ser muy larga. Va a ser alrededor de 20 a media hora. Dado que es solo un repaso que le vamos a dar a la plataforma. Bien, esa es la plataforma que nosotros estamos trabajando. Se llama Coursera. Como nosotros les vamos a enviar todos los enlaces, igual este enlace de Coursera o igual pueden buscar Coursera, así como está escrito. Y el primer enlace es el que ustedes van a ingresar. Vamos a hacer la prueba. Y es este, el primer enlace. Ustedes le dan clic. Y automáticamente lo van a redireccionar a la página. Van a iniciar sesión, ojo, con la cuenta que ustedes les compartió al centro de formación a la persona quien les estuvo apoyando con el trámite de inscripción. Ese correo es el que nosotros tenemos. Si usted quiere cambiar su correo o usted no le gusta ese correo o no tiene acceso, me lo notifica mi persona. ¿Cómo me puede notificar? Por WhatsApp o por correo electrónico. De los medios en los cuales ha recibido la información de inicio de clases. Bien. ¿Cómo vamos a iniciar sesión? Vamos a entrar acá. Si ya tenemos cuenta, si no, únete de forma gratuita. Aquí nos da estas opciones. Ingresar toda esta información. Yo les recomiendo que inicien con Google o con Facebook. Dado que solo les va a pedir que las credenciales de Google o las credenciales de Facebook. Que es mucho más fácil. Aquí no hay ningún problema. Ustedes pueden hacerlo y les va a aparecer ya el usuario creado. Y el usuario le va a quedar de esta forma. Cursera es una plataforma de muchísimos cursos. Cursos, certificaciones, especializaciones. No es salvadoreña. Es una plataforma multinacional que trabaja con Google, con Facebook, con Meta. Igual trabaja con bastantes universidades de Estados Unidos. Sin embargo, la plataforma de Cursera en muchas ocasiones está en inglés. En otras ocasiones está en español, dependiendo del curso. Nosotros hemos hecho la labor de seleccionar las certificaciones, hablar con Cursera para que nos brinden las certificaciones. Que son de esas tres empresas que son Google, Facebook y Meta. Todo eso se les estaría compartiendo el día de mañana. ¿Cómo les va a aparecer? Ahorita vamos a ver los enlaces que les estaba mostrando hace unos minutos. Que son estos. El espacio. Vamos a hablar ahorita un poco del espacio de Cursera en donde todos van a tener acceso. Le damos clic. Y se abre el espacio. Este va a ser el espacio que ustedes van a tener el acceso. Certificaciones internacionales. Aquí está. Estas son las habilidades que ustedes van obteniendo mediante las certificaciones que van desarrollando. Acá, ojo. Mucho ojo. Van a encontrar todas las certificaciones que nosotros tenemos disponibles. Que aquí es gestión de proyectos. Que es de Google. Google Digital Marketing. E-commerce. Meta Marketing Analytics. Y todo eso. Esto es de negocios. Este es el apartado de ciencia de datos. Que aquí va análisis de datos de Google. Google Advanced Data Analytics. Ingeniería en base de datos. Y Power BI. Que es de Microsoft. Y aquí vemos ciencias de la computación. Aquí están todos los cursos de ciencias de la computación. Ustedes van a tener acceso a todo esto. Y cada uno de ellos tiene... Esta es una certificación. Vamos a ver una. Que es esta. Análisis de datos de Google. Vamos a verla. Le damos clic. Y nos va a mandar a otra página. Aquí dice. Certificado profesional de análisis de datos de Google. Aquí está el logón de Google. Y aquí dice. Aquí está la información. Tiene una ponderación de 4.8 estrellas. En el principiante. Aquí dice. 6 meses con 10 horas a la semana. Cronograma flexible. Bajamos. Aquí nos dice. ¿Qué vamos a aprender? Obtene una experiencia inmersiva. En las prácticas. Y los procesos. Que utiliza cualquier analista. De datos junior. O asociado en su trabajo diario. Y dice más cosas. Que ustedes van a aprender. A lo largo de este curso. De hojas de cálculo. SQL. Y programación de GNR. Vamos bajando. Aquí tiene más información. Y aquí dice. Obtene un certificado profesional. Agrega esta credizan a tu perfil de LinkedIn. O a tu correo de Google Vitae. Comparte las redes sociales. Y la evaluación de tu rendimiento. Este curso. Que es análisis de datos. Consta. Con 8 cursos. ¿Qué quiere decir esto? Si usted hace el primer curso. Aquí dice curso 1. Va a durar 19 horas. Y aquí cada curso. Tiene una ponderación. ¿De cuánto es la ponderación? Ah. De 981. Personas. Calificaron bien. A este curso. No. Un curso. Ah. Dos personas. Lo calificaron bien. No. Aquí son. Bastante gente. Que se ha inscrito. A estos cursos. Vamos a ver. El primer curso. El primer curso. De la especialización. Análisis de datos de Google. Acá nos da otra pantalla. En donde ya nos estamos inscribiendo. En aspectos básicos. Datos. Datos en todas partes. Así se llama el curso. Y aquí dice. Este curso. Es parte de. Certificado profesional. De análisis de datos. De Google. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un curso. De la certificación. Que usted escogió. Y eso es así. Con todos los cursos. Hay unos cursos. Que duran seis meses. Otro curso. Duran nueve meses. Hay unos cursos. Que duran hasta doce meses. Y el instructor. Es. Certificados. Profesionales. De Google. Y aquí dice lo mismo. Esta es la cantidad de personas. Que ya están inscritas. La misma información. Acá. Si se fijan. Acá ya no dice curso. Acá dice módulo. Esto dura un mes. Abrimos acá. Y vamos a ir. Ir al curso. Y acá está. Esta es la plataforma. Aquí se ven. Dicen módulo uno. Módulo dos. Módulo tres. Módulo cuatro. Módulo cinco. Nos vamos al módulo uno. Y aquí comenzamos. Aquí dice. Presentación del análisis computacional de datos. Aquí nos da una pequeña descripción. Le damos empezar. Aquí empezamos con un video. Los videos. En estos momentos. Estamos haciendo la labor. De hacer toda la traducción. De todos los videos. De las certificaciones. Que les estamos proporcionando. Para podérselas compartir. Así como les vamos a compartir el espacio. Les vamos a compartir la inteligencia artificial. También les vamos a compartir. Acceso. Y el contenido. A nuestra playlist de YouTube. Con estos mismos videos. Pero al español. Si usted quiere verlos en inglés. O si usted quiere verlos con la traducción. De la plataforma. Usted puede. Solo de la edad. Clinton dice subtítulos. Y escoja el español. Y a reproducirlo. Está en español. Los subtítulos. Pueden escoger de las dos formas. No hay ningún problema. Pero nosotros. Como en inglés corporativo. Certificaciones internacionales. Queremos brindarle la mejor experiencia. Dentro de la plataforma de cursera. Y sea de su agrado para ustedes. Y de mucha facilidad. Y también. Acá dice. Acá está. Todo lo que él habla. Si usted quiere irse. Por ejemplo. Ay yo me perdí. Me quedé. En esta parte donde dice. Aprender las habilidades propias de la industria. Usted solo le da clic. Y el video. Comienza de. Acá usted puede ir leyendo. Y dándole clic. Si usted quiere. Que empiece desde. Desde. Desde entonces. Por ejemplo. Y conocer. Gente que nunca había conocido. Y él empieza. El video. Empieza. A reproducirse. Desde ese punto. Ahora bien. Ustedes pueden descargar el video también. Aquí está la opción de descargar. Puede descargarle. Los subtítulos. Como usted quiera. La plataforma es bien amigable. Y para que usted la pueda trabajar. Ahora bien. Vamos a trabajar. A seguir viendo la plataforma. Aquí dice. Una descripción. Descripción general del curso. Aspectos básicos. Le damos acá. Y nos envía a otro curso. Siempre. ¿Dónde? Dentro de la misma certificación. Profesional de análisis de datos. Y acá está. El contenido del curso. Usted va a ir leyendo. ¿Qué espera? Aquí le dice. Video. Para que el instructor enseñe nuevos conceptos. Y demuestre el uso de herramientas. Materiales de lectura. Foros debatables. Aquí hay mucha información. Y eso que vamos empezando. Aquí usted. Usted hace todo lo que le pide este. Este módulo. Este módulo. Y al usted lo pone. Marcalo como completo. Ya está completado. En el siguiente. Para continuar. Aquí dice. Registro de aprendizaje. Piensa en los datos de la vida cotidiana. Aquí ve. Aquí hay más. Bastante información. Aquí le pide. Que usted pueda. Realizar ejercicios. Piensa en la vida cotidiana. Aquí lo redirige. A esto. Igual esto será traducido. Para que usted lo pueda. Utilizar. Y todo este contenido. Se les estará brindando. Aquí hay. Ahí está el documento. Que les acabo de mostrar. La reflexión. Lo mismo. Marcar como completo. Son cursos. Súper extensos. Son cursos bien extensos. Hay laboratorios. Que los que. Tenemos que. Usar bastante. Nuestro tiempo. Porque. Pide que se van a hacer. Alrededor de. 50 minutos. Yo le voy a mostrar. Uno. Para que ustedes. Puedan. Ver. Uno. Al módulo 5. Hay cuestionarios. Bien extensos. Usted comienza la actividad. Usted comienza. El ejercicio. Si usted tiene problemas. Si usted no comprende algo. O puede preguntarme. A mí. Que yo voy a ser la persona. Encargado. De darle seguimiento. De darle soporte. Si usted. El correo no le cae. Si usted no tiene acceso. O usted quiere cambiar el correo. Para que. Inicie. En otra cuenta. Yo soy la persona encargada. Y yo voy a estar apoyándoles. Ahora bien. Si usted tiene problemas. Si usted tiene problemas. Si usted tiene problemas. Con la plataforma. O con algún ejercicio. Que es lo que vamos a hacer. Nosotros le estaremos dando acceso a un bot. Que es este. Es una inteligencia artificial. Usted le puede hacer. Preguntas de cualquier índole. Sin embargo. Está enfocada más que todo. Para el aprendizaje del estudiante. Si usted quiere. Por ejemplo. Un ejemplo. Vamos a poner. Qué es análisis. De datos. Ya. La inteligencia le dice. El análisis de datos. El proceso de examinar. Limpiar y transformar. Y moldear. Ya le comienza. A decir. Qué significa. Qué es análisis de datos. Sin embargo. Si usted tiene una pregunta. Más profunda. Usted puede hacerla. Y el tutor. Se la va a decir. Sin problema alguno. Está anclada. A otra inteligencia artificial. Mucho más grande. Por eso. Contiene un montón de información. Es súper extensa. Usted se puede apoyar. Estas dos plataformas. Usted puede apoyarlas. Estas dos información. Usted la va a tener disponible. Las 24 horas del día. Los 7 días a la semana. En lo que. Usted. Se haya inscrito. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver. Otro curso de la voz. Que se inscribieron. Vamos a ver. El curso de ciberseguridad. En Google. Que está. En ciencia de la computación. Si ustedes quieren ver el espacio. Ver todos los cursos. Solo le dan clic acá. Y dice. Certificaciones internacionales. Y automáticamente. Lo va a mandar. A esta página. Ojo. Como les decía al principio. Si ustedes se inscriben. Por ejemplo. A mí me interesó. Desarrollo. Frontend. En meta. Le recomiendo. Que tome este curso. Porque no va a poder cursarlos. Todo. En un mes. Porque si lo hace. De esa forma. Va a ser como tipo de sala. Le recomendamos. Como un club corporativo. Que si usted se inscribe. En uno de ellos. Finalicelo. Porque. Con un curso que usted hace. Solo va a ser el curso. El curso tal. No va a ser la certificación. Eso hay que. Tenerlo bien claro. Ya que. Puede llegar a ocurrir. Ah. Yo ya hice el curso. De un mes. Y yo quiero mi certificación. No. Para que usted tenga. Este certificado. Y que su certificado. Diga eso. Tiene que haber completado. Todo. Y cada uno de estos cursos. Son ocho cursos. Al llegar al octavo curso. Obtiene su diploma. De. Ponlo en práctica. Prepárate para nuestro trabajo. En ciberseguridad. El noveno. Diploma. Es. Este. Que automáticamente. Lo va a generar. Al. Finalizar toda esta cantidad de cursos. ¿En cuánto lo va a lograr? Aproximadamente. En cuatro meses. Con diez. Hora a la semana. Si usted lo da. Es un aproximado. Si usted. Eh. Si usted. Le dedica más tiempo. Eh. Estudia más. Ya conoce un poquito de cierto tema. Ya avanza mucho más rápido. Obviamente que estos cuatro meses. Se van a cortar. Y si usted quiere seguir. Continuando con nosotros. Continuando la certificación. Automáticamente. A usted. Nunca se le quitará el acceso. Solo nos dice. ¿Qué certificación le interesa? Nosotros lo apuntamos. Lo anotamos. Y a usted va a comenzar. Ya tengo la certificación. En ciberseguridad. Ah. Entonces quiero. La certificación. De Microsoft. Que es. Análisis. En ciberseguridad. Estas dos plataformas. Están. Hemos. Complementado. Para que sea de mucha facilidad. Para ustedes. Poderse inscribir. Para que sea. Mucha. Fácil para ustedes. Poder revisar. Toda esta cantidad. Eh. De información. Y apoyarse. Prácticamente. Este va a ser el tutor. Que le va a estar apoyando. El. Todo. El módulo. Hay personas que se inscribieron. En. Gestión. Gestión de proyectos de Google. Vamos a verlo. Y aquí dice. Tiene una ponderación de 4.9. 25.000 reseñas. Son cursos súper extensos. Esta certificación. Como les comentaba. No son de El Salvador. No son de Honduras. No son de Guatemala. Son de empresas. De Google. Meta. Que normalmente lo conocemos como Facebook. Y de Microsoft. Y esta certificación. No solo cuenta aquí en El Salvador. Usted puede ir en cualquier parte del mundo. Y la certificación. Es avalada. En cualquier país. Aquí. Este. Hemos hecho un convenio con. La plataforma Cursera. Para poder traerle. Estos. Estas certificaciones. Y usted puede desarrollarla. Sin ningún problema. Ahora bien. Ahora bien. Los cursos. Estos cursos. Van a estar iniciando. Los 20 de cada mes. Y los 5. ¿Qué quiere decir? El día de mañana. Va a iniciar el primer curso. De certificaciones internacionales. Van a tener acceso. Todo esto. Y el 5. Inicia otro curso. Ya con otras personas. Ustedes están inscritos. Y ustedes finalizan el 20 de enero. Sin embargo. La cancelación. Para el siguiente módulo. Tiene que hacerse efectiva. Antes del 20 de. De enero. Antes del 20 de enero. Debido a que tenemos que hacer cortes. Las personas que no. No quisieron. O que no quieren continuar. Solo nos informan. Para quitarle el acceso. Si no se nos notifica nada. Y no tenemos ningún. Ninguna información. O algo que nos haya mencionado la persona. Automáticamente se le va a quitar el acceso. Si genera un certificado. Los certificados se quedan con la persona. Pero ya va a poder seguir en los cursos. No hay proceso. Pero no en el espacio. Este espacio. Ya no lo va a tener. Si va a poder buscar los cursos de otra forma. Pero un certificado. No lo va a obtener. De ninguno. Si va a querer. La persona solo va a tener el conocimiento. No la certificación. Ni los diplomas de los cursos. Que están dentro de esa certificación. Los accesos. Van a ser brindados. El día de mañana. A partir de 3 de la tarde. En adelante. Van a ser notificados. Por Whatsapp. Y por correo electrónico. Por ambos medios. Se le solicita que confirme. Antes de que nosotros nos comencemos a dar los accesos. Es muy importante que ustedes hayan creado su cuenta en Curser. Porque si no. No les va a caer el acceso. Van a recibir el acceso una vez. Hayan creado la cuenta. Y hayan iniciado. Van a recibir un mensaje de que. Certificaciones Internacionales. Está invitado a un espacio. Ustedes lo aceptan. Y ya pueden. Ver todo el contenido. Ustedes pueden verlo. No hay ningún problema. Pero esta. Guía. Esta visita guiada. Por decirlo así. Es para mostrarles. Dónde están los cursos. Y enfocarse. En los cursos. De su interés. Si una persona dijo. Ciberseguridad de Google. Enfóquese en ciberseguridad de Google. ¿Por qué? Porque es muy extenso. No va a poder abarcar con tantos cursos. En un mes. O en 14 días. Regresando a los enlaces. Si usted no quiere ver. Toda esa cantidad de cursos. Y quiere ver el curso. En sí. Por ejemplo. Este correo. Certificado Profesional. En ciberseguridad. Ya vimos el espacio. Ahora vamos a ver la certificación. El curso que yo quiero. Le damos clic. Y automáticamente. Nos redirige. A la certificación. Profesional de ciberseguridad. Y aquí podemos indagar. Podemos iniciar. Recomendable. Iniciar del curso 1. A finalizar. El curso 8. Cada de estos cursos. Tiene una duración. Aquí. La plataforma le indica. Que aproximadamente. Se va a demorar. 13 horas. En finalizar. Fundamentos de la ciberseguridad. El segundo curso. Vea lo seguro. Escienda los riesgos de seguridad. Se va a tardar. Un aproximado de 12 horas. Todo depende. Del empeño que le ponga. La persona. En la plataforma. Y regresando. Otra vez al correo. También van a encontrar. El acceso. A la inteligencia artificial. Que aquí. Usted le puede escribir. Lo que usted quiera. La plataforma. Le va a responder. Si quiere. Algunos problemas. Vamos a ver. ¿Qué es ciberseguridad? Aquí me responde. ¿Qué es ciberseguridad? Si le digo. Explícalo. Baja detalle. Ya comienza. A explicarlo. Baja detalle. BP. Y aquí me está tirando. Gestión de identidad. Educación. Y concientización. La inteligencia artificial. Va a ser una herramienta. Fundamental. Para ustedes. Y para que les pueda. Resolver. Algunas dudas. Inglés corporativo. Nosotros vamos a estar pendientes. Del 9 de la mañana. A 6 de la tarde. De lunes. A viernes. Los días sábados. De. 9 de la mañana. A 1 de la tarde. Sin embargo. Hay personas que trabajan. Que a las 9. 10 de la noche. Y a veces. Se quedan estancados. Pueden usar esto. No hay ningún problema. Si usted no entiende un tema. El video dijo esto. ¿Qué significa? Ustedes lo pueden buscar acá. ¿A qué les va a servir? Como traductor. Les puede servir como diccionario. Les puede servir. Como lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren algo relacionado. Al ejercicio que están viendo. Ustedes lo ponen. Con sus palabras. Que aunque no lo crean. El tutor. Les va a responder. Porque les va a entender. No hay ningún problema. Bien. Vamos a ir cerrando ya. Esta video conferencia. Dado que era un poco corta. Solo queríamos mostrarles. Cómo funciona. Este. Las certificaciones. Cómo funciona. Coursera. Hay una aplicación en Coursera. Que ustedes pueden descargar. Aquí está. Para iPhone. Para iOS. Y para Android. Para Android. Es esta. Ustedes solo pongan Coursera. Y automáticamente. Les va a aparecer. Tienen que iniciar sesión. Siempre con su correo. Para que puedan ver. El contenido que nosotros. Le hemos dado acceso. Tiene una ponderación. De 4.8 estrellas. Una ponderación bastante alta. La plataforma. Es bien dinámica. Bien didáctica. Para que ustedes puedan aprender. A su ritmo. Para que no vaya. Ah. Me atrasé. Ya. Placé. No. Aquí pueden ir a su ritmo. Pueden ir tranquilo. Pueden ir rápido. Como usted se le acomode. En el tiempo. Que le parezca favorable. Ojo. Quiero tocar un tema. Muy importante. Una vez. Se realiza. El pago. Y todo. Una vez. Inicia el curso. Como. Centro de formación. No. No estamos autorizados. A brindar un reintero. Si el curso inicia mañana. Pasan ya el tiempo. Ya. 21. 22. Que usted ya tiene el curso. Y quiere reintegro. Lamentablemente. No estamos autorizados. A realizarlo. Sin embargo. Si usted hace el pago. Por ejemplo. Que. Antes de iniciar el curso. Y quiere reintegro. Si se puede hacer. Se habla. Y todo eso. Pero es de informarlo. Con tiempo. Para que se pueda realizar. Esa gestión. Con. Con normalidad. Ya que. No es el objetivo. De nuestra empresa. Realizar ese tipo de. Instituaciones. No. Sino que queremos que. Los. Las personas que se inscriban con nosotros. Les gusten los cursos. Les gustan las herramientas que se le implementen. Y que sea de su agrado para todos ustedes. Ok. Vamos a abrir el espacio de preguntas. En estos momentos. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh. Yo entré como unos cinco minutos. Eh. Después de haber iniciado. La reunión. Y tengo. Cierta duda. Con respecto a que. Mañana inicia. Eh. La certificación. Sin embargo. Mencionaban que. Eh. Estaban en el proceso de traducción. Es decir. Nosotros vamos a encontrar siempre. Los videos en inglés. Sí. De momento. Eh. Los van a encontrar en inglés. Sin embargo. Una vez ya está en las traducciones. Se les va a estar compartiendo toda esa información. Para que ustedes puedan comenzar a ver esos videos. Eh. Van a estar. Las palabras y todo eso. Van a estar traducidos. Al español. De momento. Solo están subtitulados. Pero ya se está haciendo esa. Esa labor. Para que las personas puedan verlos. En ese lapso de tiempo. Estaríamos hablando de un estimado de tiempo. De cuarto. Alrededor de una semana. Ya es que así estamos terminando con esa actividad. Eh. En esta semana se estaría. Realizando toda esa actividad. Todas esas. Esos. Esas traducciones. Y subidas al canal de YouTube. Para ser compartido. A todas las personas que se inscriban. Y estén inscritas. Perfecto. Gracias. Bueno. No sé si hay alguien más. Eh. Una pregunta. Eh. Yo ya hice mi compi. Ahorita se los gustaría esperar. ¿Verdad? A salida de mañana. Que. Manden el link al correo. ¿Verdad? Exacto. Correcto. Las personas que están de prueba. Nosotros tenemos. Este. Estamos. Un control. Indicando que están de prueba. Cuando el periodo de prueba se finalice. Se le hace la consulta a la persona. Para. Saber si va a tomar el curso. O si solo se va a quedar con el periodo de prueba. Para. Que pueda finalizar ya ese estatus. Este. Pero el día de mañana. Tanto los de prueba. Como las personas que han pagado. Se les daría el acceso. A la plataforma de cursera. Y a todas las certificaciones. Ok. Gracias. Bueno. Eh. Una consulta más. Eh. A mí me explicaron acerca. De que. Como se estaba otorgando un periodo de prueba. Vea. Entonces. Que. En la. Tanto en la plataforma. Como en los correos que nos enviaron. Dijeron que son como catorce días. De prueba. Sin embargo. Eh. Al cancelarlo. Esos catorce días de prueba. Eh. Me dieron por entendido que. Se dirían. Al final. Veamos. Visión. Hola. 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 No. Hola. 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 No se lo escucha. Hola. Hola. Sí. Hola. Sí. Es que la. La señal me está dando problema. Voy en el transporte. Ah. Eh. Vaya. Yo cancelé. Y me dijeron de que esos catorce días de prueba. Eh. Serían. Me serían agregados al final. Vaya. Con los catorce días de prueba. De las personas que ya cancelaron. Necesito confirmarles ese punto. Porque. Este. No sabemos cómo se va a trabajar. Creería yo que si sería así como le han explicado a usted. Que sería. Se agregarían al final. Perfecto. Si en el caso. Y está a su alcance. Si no. Podrían enviar un correo. Haciéndonos ya esa aclaración. Para que también creo que lo que nos hemos inscrito. Hola, hola. ¿Vos se le escucha? ¿Vos se le escucha? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Vale, con lo que me. Me perdí. La respuesta. Vale, con lo que mencionaba usted, José. Sí, tiene razón. Este. Solo déjeme consultar. Dado que creo que sí se estaría aplicando de esa misma forma. En donde se le estaría aplicando al final. Pero déjeme confirmar. Y se le estaría notificando de manera formal siempre. Por medio de correo y por medio de WhatsApp. Muchas gracias. Para servirle. No sé si hay alguna otra duda. Yo tengo una duda. Dígame. Este. La persona con la que yo traté. Me comentó acerca del periodo de prueba. La que comenzaba el día de mañana. El día 20. Correcto. Y el inicio del curso en sí comenzaba el 5 de enero. Exacto. Pero usted me explica que mañana comienza un curso. No sé si. Ah, vale. Sería la prueba o sería otro. Bueno, el día de mañana inician todos. Aquí ustedes tienen el acceso completo a todas las certificaciones que les acabo de mostrar. Este. Sin embargo. Mañana empiezan los días de prueba, ¿verdad? El 5 ya inicia el curso normal a correr el tiempo que es para el tema de pagos, todo eso. Ya del 5 adelante, perdón, comienzan a correr. Por ejemplo, si las personas que ya pagaron, por ejemplo, en su caso, José, que usted ya pagó, pero usted dijo que quiere la prueba, usted inicia el 5. Sin embargo, se le va a dar la prueba gratuita normalmente que usted va a iniciar el 5. Usted inicia el 5, pero usted ya tiene adelantados los cursos. Usted puede seguir, continuar, seguir estudiando. Pero no hay ningún problema. Las personas que tienen solo la prueba de paga, perdón, la prueba gratuita, el acceso se les estaría quitando el 4. A más tardar el 5. Dándoles un día para que puedan pagar. Si la persona cancela, el 5 inicia. Que ahí no hay ningún problema. Inicia y se le estaría solicitando nuevamente la reinscripción. El 5 de febrero. Si no, se les quitaría el acceso. Podrían ver los cursos, pero ya no podrán generar ningún diploma, ningún certificado de ninguno de los cursos que está en la plataforma. No sé si a este punto me esclarece un poquito. Sí, exactamente eso quería saber. Ah, ok, perfecto. Yo tenía pensado iniciar el periodo de prueba del día de mañana. Y me comentaban que el pago se debería realizar entre el día 31, el 1 de enero o 3, a lo mucho. Correcto, exacto. Así funciona. Usted hace uso de su 15 días de prueba, 14 días de prueba. A usted le gusta, le parece, quiere continuar, hace el pago y a usted continúa ya habiendo expirado su periodo de prueba y haciendo ya, iniciando prácticamente el 5. Pero, como usted inició con los accesos el 20, usted continuaría con los accesos hasta finalizar lo que usted ha que hacer, lo que sería el siguiente 4 de, perdón, 5 de febrero. Entonces, cada 5 tendríamos que estar, bueno, cada 5 iniciaríamos un nuevo curso. Correcto, exactamente. El pago lo tendríamos que realizar con días, días antes del inicio del curso. Correcto. Excelente, muchísimas gracias. Y tendríamos clases en vivo o 12, trabajaría con el material que está en la plataforma. Fíjese que de momento solo tenemos el material que está en la plataforma. Sin embargo, mediante que vaya pasando el tiempo, estaremos incorporando más herramientas y queremos incorporar tutores ya en vivo. No con, no, porque los tutores que aparecen en la plataforma son tutores de Microsoft, de Meta, de Google. Por eso están en inglés. Son personas que trabajan directamente en esas compañías. Y nosotros queremos personas que conozcan del tema para que los guíen y los apoyen. Pero de momento, de momento, hoy por hoy, va a ser en la plataforma. Excelente, muchísimas gracias. Para servirle. No sé si hay alguna otra duda o cerramos ya la reunión. Ok, perfecto. En este caso, el día de mañana se les estaría brindando todos los accesos. Se les estaría compartiendo la videoconferencia de este día para que ustedes la puedan ver, la puedan estudiar. Si no pudieron conectarse en toda la reunión o si faltó alguien, se les estaría compartiendo para que se puedan poner al día. Ya que dimos un breve seguimiento a la plataforma. Sin embargo, ustedes, al momento de darles acceso, van a poder indagar y revisar más cursos de los que ustedes deseen. Y así, ustedes puedan inscribirse en ellos. Eso sí, reitero lo mismo. No se inscriban a todos los módulos al mismo tiempo porque no les va a alcanzar. Ustedes ya vieron, son muy extensos, tienen mucha información de su curso. Hay videos que duran hasta 20 minutos hablando de un tema, explicando de cierta información. Y hay unos ejercicios que duran mucho tiempo. Les recomiendo que se inscriban en uno, después se inscriban en el siguiente y así sucesivamente. Es la recomendación que nosotros como Inglés Corporativo les brindamos. Porque es la mejor manera para trabajar la plataforma de cursos. Y mi persona va a estar bien pendiente de ustedes, dándole seguimiento y apoyo si tienen alguna duda, problema o alguna consulta. Eso ha sido todo por este día. El día de mañana se les estará brindando la información. Dígame, Sebastián. Disculpe, una consulta. Al terminar el curso, que nosotros estemos comenzando el día de mañana o el 5 de enero. Al finalizar todos los cursos y obtener la certificación en dado caso. Podemos iniciar otro, apenas terminar eso. Tenemos que esperar una fecha terminada para comenzar el siguiente curso. Fíjense que nosotros les estamos dando acceso a la licencia. Ustedes van a tener una licencia asignada. Ustedes pueden trabajar en la plataforma diariamente. No hay ningún problema. Si usted termina una certificación, va a ser como en Netflix. Un ejemplo. Usted va a poder ver el contenido, pero mejame va a tener que estar cancelando para tener activa la certificación. Si usted no hace la cancelación y dejó un curso a medias, va a obtener los certificados anteriores. Pero esa certificación la dejó a medias. Va a poder completarla, pero no va a tener los cursos, los certificados. Gracias, perdón. Muchas gracias. Para servirle. Bueno, eso ha sido todo. Voy a estar pendiente de cualquier duda o consulta para el día de mañana. Y de las tres en adelante se les estaré compartiendo toda la información por ambos medios. Facebook, perdón. Por correo electrónico y por WhatsApp. Excelente. Muchas gracias. Para servirle. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Feliz noche. Igualmente. Feliz noche.